La familia del periodista y locutor Sergio González continúa amenazada desde hace tiempo por unos vecinos que ya ingresaron al domicilio. Ellos viven en calle Santiago, última cuadra de la Villa Obrera, en la ciudad de Tafiviejo. Y aún con consigna policial, que es lo que habían pedido, le apedrearon la vivienda. Junto a su abogado defensor, Gustavo Cablino, pidieron medidas más extremas. Y hoy la justicia le dictó 20 días de prisión preventiva para Norma Mendoza, Daniel Robles e Ivonne Robles. Y hay un prófugo que está siendo buscado de nombre Brian Robles. Esos son, digamos, las personas visibles, Luis. Pero ya lo va a aclarar, lo va a emplear mi colega. Son más de 50 personas que se van organizando en 5 minutos en grupos de 20. Y donde mandan a menores de edad para que vayan al frente. Y te digo más, delante de la consigna siguieron tirando con ondas, bulones, siguieron amenazando. Le dijeron a Luis delante de la policía, cuando estaba haciendo unos procedimientos en el día de ayer, que le iban a violar a los sobrinos, le iban a matar a él. Y que eran unos batecanas buchones. La hermana de Sergio, por una cuestión que la queremos preservar, no puede salir a trabajar, Luis. Tiene quebrar a su mano, ya lo contactó el médico de policía. Los sobrinitos ya están contactados por el médico legista, tienen lesiones. O sea, el nivel de violencia no ha bajado. Pero qué es lo que nosotros queremos, Luis. Y lo venimos diciendo, queremos privilegio porque sería Sergio González. Queremos que esto sea una medida ejemplificadora para que toda la policía de Tucumán y todo el Ministerio Público Fiscal le dé tranquilidad a vos, a tu colega, a mí y a todos. El doctor Sergio González dice que estas medidas no lo dejan tranquilo. Ya que no saben si estas personas tomarán represalias contra la vivienda de sus padres por haber sido detenidos. De todas maneras, le pide a la justicia que lo siga apoyando. Si ustedes me preguntan si esto me da tranquilidad, no. Porque con consigna policial, con consigna reforzada por infantería, siguieron los ataques. Menos tranquilidad tengo porque desde el martes está descompensada mi madre. Algo que teníamos y que el doctor bien venía diciendo, crónica de una muerte anunciada. Entonces pedimos mucho más. Y ahora, después de cada denuncia, ustedes recuerden que ellos van redoblando los ataques. Ahora, después de esto, tememos también que vuelvan las devoluciones o las facturas, como bien dice el doctor. Si me dicen, ¿estoy tranquilo? No. ¿Estoy conforme? No. Yo quiero que me garantice una verdadera seguridad. Seguimos presos en nuestra casa, con consigna y con infantería. Seguimos presos en nuestra casa, pero no seguros ni siquiera en nuestra casa.